Para Leiden, dedicarse a la música fue natural, ya que proviene de una familia con formación artística, su madre, cuentista, y su abuelo, poeta. Desde niña, era como de las niñas que cantaban y bailaban en todas las fiestas de los papás, casi casi había que ponerme un calcetín en la boca para que me callara y me fuera a mi cuarto. Y bueno, yo pasé toda mi primera infancia en Cuba, en La Habana, luego me mudé a Tijuana con mis papás. Tenía como 15 años aproximadamente que comencé a cantar, un poco como una necesidad de expresarme a través de la música, o sea, viendo la música como una vía de comunicación, y comencé cantando en algunos parques, allá en la ciudad. Yo creo que pertenezco a una generación de nuevos autores latinoamericanos que no tenemos ningún miedo al género, o que vemos en la canción un género en sí. A mí lo que más me apasiona es componer mis canciones y poder cantar todos los retos creativos que me voy imponiendo y todas las cosas que quiero comunicar. En su nuevo sencillo, Tu Boca, participan Charles Hans y el rebelde del acordeón, Celso Fiña. Mi sorpresa fue que le gustó mucho y que decidió participar, entonces bueno, esa es la razón por la que el maestrazo Celso está apoyándome, también de alguna manera apoyando nuevas generaciones. Tuve la oportunidad de hablar después con él, justo cuando estábamos grabando el videoclip, y él me decía, chiquilla, ¿a poco es tu canción? Me gustó mucho, no sé qué. No, sí, una persona muy elegante. Y con Charles Hans, pues Charles es mi carnalito desde hace muchísimos años. Colaboramos juntos en una canción de él, de su disco Ataraxia, se llama The Country to Cruise. Hicimos esa rola juntos, entonces de alguna manera quedaba una especie de colaboración pendiente, así que decidí ahora invitarlo a mi universo. Y en efecto escuchó la rola y le gustó mucho también, le metió muy buenos flows, entonces esa es la razón y la historia de que tuviera a estos invitados. Que hay muchos proyectos tan fuertes, que también lleva público, y que también generamos una gran comunicación con nuestros fans, etc. No hay tanta participación de las mujeres aún en los festivales mainstream. Me queda muy claro que somos muchas y que eso es maravilloso. Por otro lado, creo que en la cuestión mediática hay algunas cosas que se deberían trabajar. Por ejemplo, creo que hay una tendencia a encasillar a lo que hacen las mujeres dentro de la música como si fuera un género. O sea, como si ser frontwoman, o si ser compositora, o si ser rockera, o lo que sea que hagas, o hip hopera, etc. Ya te lleva al género que no sé por qué es como el género femenino. Siento una profunda maravilla por la fuerza de tu boca. Así. Así. Así.